En este rumbo a Perumín, de que hay que ser optimistas, yo pienso en ese sentido. Primero, el componente macroeconómico del Perú, efectivamente, tenemos una gran reserva internacional respecto a lo neto, comparado en la región, estamos muy bien, o sea que el problema no es falta de dinero. Tenemos una baja deuda pública, también tenemos un déficit fiscal pequeño, una inflación pequeña, así que hay que celebrar ello, porque hace 20 años no era así. De ahí quiero pasar a otro tema. Todos coincidimos que lo que falta son capacidades. ¿Capacidades de qué? A ver, una política pública es el sueño de que una problemática pública va a ser resuelta por la política nacional, política regional o local. Pero cómo tú instrumentalizas la política, ahí está el tema. Ahí pasas por los 11 benditos sistemas administrativos. ¿Cuáles son los 11 sistemas administrativos? Planeamiento, presupuesto, inversión, abastecimiento, tesorería, contabilidad, recursos humanos y todo eso. ¿Tenemos carrera pública? No. ¿Tenemos carrera política? No. Entonces, si no tenemos el recurso humano, que es la variable independiente que va a generar las consecuencias de las soluciones del cierre de brechas, no podemos encontrar las soluciones en el corto, ni mediano y largo plazo. Quiero comenzar por la parte de la dimensión más grande y holística. El problema también, efectivamente, es que esos 11 sistemas administrativos no interoperan. Y ahí estamos hablando de interoperatividad de los sistemas administrativos. Y cada uno es un departamento estanco, que viaja en piloto automático y que no está trabajando en un modo predictible con la tecnología que hoy se tiene. Con lo cual caemos en lo que se llama, o yo le llamo, la alta discrecionalidad del puesto de turno. Que como sabemos, al no tener una estabilidad, por no tener un servicio civil, estamos rotando y comenzamos a hablar con unos y con otros. Y constantemente estamos haciendo, como digo también, el primer piso entre tecnócratas y autoridades que entran cada cuatro años girando la rueda democrática.